¡A ver si eres digno de llamarte duelista! ¡Es hora del duelo! ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjuro. ¡Observa y aprende! ¡Ah! 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 Aquí, con las jugadas poderosas en mente. Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Así que estás activando la carta de concurso! ¡Observa, Yanbre! ¡Tú! ¡Se activa el concurso de campo! ¡Acabo mi turno! ¡ Antes de nadar! ¡Azú! 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 ¡ Companyze! ¡Caldito Riot! ¡ACTIVO. Activo mi carta mágica. ¡Azú! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí, con las jugadas poderosas en mente. ¡Azú! Resuscitaré a un sirviente del cementerio Permítame presentarte a mi mejor sirviente Pusión Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte Acabo mi turno Así que estás activando una carta de concurso Observa, llambre ¿Qué? Ah, así que estás activando una carta de concurso Observa y aprende Ah, así que estás activando una carta de concurso Observa y aprende Ah, así que estás activando una carta de concurso Observa y aprende ¿Qué? Acabo mi turno Ah, así que estás activando una carta de concurso Observa y aprende Observa y aprende Eh, no está mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Acabo mi turno! ¡Aaah! ¡Hey! ¡Estamos mal! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la carga de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la carga de concurso. ¡Observa y aprende! ¡No! 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 ¡Eeeh! ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Eeeh! ¡Está mal! ¿Está mal? ¿Está mal? ¡Eeeh! 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 Espere en mi laptop. ¡No es pasiva! ¡Activo mi carta mágica! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Cambio a posición de defensa! ¡ Easternicamente! ¡Contado, listos! ¡Cambio a peculiar lado! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Sarc de defensa! ¡ 갖고 Catherine! ¡Sargumentando a posición 튀 Cake! ¡Cambio a Ländern! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Acabo mi turno! ¡No va a funcionar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Está mirado! Todo ha acabado, para ti, ofrezco mi monstruo como tributo Así que estás activando la carta de concurso Observa, Yambre ¿Qué? 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 ¡Eso es imposible! No eres único tú con las jugadas poderosas en mente ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la carta de concurso Observa, Yambre ¡Activo mi turno! Resucitaré a un sirviente del cementerio ¡Oh, no! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo,abel! ¡Tú! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Permítame presentarte a mi mejor sirviente! ¡Oh, sí! Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte. ¡Eso es imposible! ¡No eres el único aquí con los jugadores poderosos en mente! ¡Acabo mi turno! ¡Ey! ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡No eres el único! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡No eres el único! ¡Eso es imposible! ¡Tú, élojito! ¡C función presentarte a mi mejor skillo! ¡Vadrup Sueza! ¡Aquí tu cartera! ¡Activo mi carta mágica! ¡Ah! Así que estás activando una carta de locura. ¡Observa el lugar! Esto se va a comer tu madre. ¡Acabo mi turno! ¡Ah, así que estás activando una carta de postura! ¡Observa y aprende! ¡¿Qué?! ¡Ajajajaja! ¡Activo mi carta mágica! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que estás activando la carta de conjunto! ¡Observa y aprende! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aspérate! ¡Esto es lo que es! ¡Muchas cuidado! ¡Claro! ¡Aspérate! ¡Claro! ¡Claro! ¡Aspérate! ¡Lanzo invocación! ¡Pongo esta carta boca abajo! ¡Acabo mi turno! ¡Pongo esta carta! ¡¡¡Es imposible!! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en medio. ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Está mal! Devuelvo a mi monstruo del cementerio al campo. ¡No puede ser! ¡Monstruo renacido! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Yo! ¡A terrifying! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡No para la calle! ¡Este es un punto! ¡No para la calle! ¡Ya! ¡Es que no! ¡No! 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 ¡Ay ya que estas aquí para esta carta de consención! ¡No! ¡Osc lava y apres! ¡Es que no césar el pescador de caos! ¡No! ¡Nos! ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No creas que esto acaba aquí! ¡Me vengaré!